5. Esta máquina planetaria tiene un potente motor de 1500W de alto rendimiento. La velocidad de rotación es ajustable. La gran cubeta de acero inoxidable ofrece una capacidad de 8 litros. El paquete incluye un libro de recetas. Diseño antideslizante. El cabezal inclinado permite instalar o retirar fácilmente la cubeta y los accesorios, lo que facilita la limpieza. Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas. Tiene una garantía de 5 años. Este artículo está disponible en diferentes colores. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 4. Batidora planetaria con extractor de masa incluido de 1500W. La cubeta de acero inoxidable tiene una capacidad de 10 litros. Puedes utilizarla de diversas maneras. Excelente relación calidad-precio. La batidora planetaria tiene 6 velocidades de funcionamiento. Es posible procesar la masa hasta 4 kg. Equipado con un dispositivo de seguridad que impide su uso involuntario. El paquete incluye un gancho amasador y mezclador de aluminio, un batidor planetario de acero inoxidable y una tapa de plástico transparente. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Batidora planetaria con una potencia de motor de 1500W. Equipada con 6 velocidades y un bol de acero inoxidable con una capacidad de aproximadamente 6 litros. Tiene protección inteligente contra sobretensión y sobrecorriente, un gancho de amasar de alta calidad, un batidor, accesorios para batir y acceso a una variedad de recetas. Poco ruido. El diseño del cabezal basculante facilita la instalación de la cubeta y los accesorios. Dos años de garantía. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Esta batidora planetaria tiene 1500W de potencia y un gran recipiente para mezclar con una capacidad de aproximadamente 7 litros. Elegante y robusto gracias a su estructura de metal fundido a presión. La batidora Moulinex es un robot de cocina multifuncional con el que podrás preparar pan, pizza y todos los postres que quieras. El doble movimiento de mezcla planetaria garantiza resultados rápidos y homogéneos. Su gancho de amasar está diseñado para un uso intensivo, mientras que el batidor y la batidora son ideales para el uso diario. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 1. Batidora planetaria profesional para crear siempre platos de gran calidad. La batidora planetaria tiene 1500W de potencia, un bol de acero inoxidable con una capacidad de unos 4 litros y medio. Está hecho de metal fundido a presión con un acabado de acero cepillado. La iluminación del interior del bol permite controlar mejor el procesamiento de los ingredientes. Se suministra con 3 ganchos para mezclar, un batidor K para ingredientes secos, un gancho para amasar, un batidor de alambre para preparar compuestos suaves y esponjosos, un batidor de goma y una espátula para pastelería. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo.